Yo creo que el feminismo tiene una gran capacidad de goce y de disfrutar el placer. Lo que no quita que seamos personas y hombres que consideramos que hay momentos para conmemorar. Hace 101 años se conmemora el Día de la Mujer, para quienes todavía dudan de si debe existir este día, en conmemoración a quienes lucharon por hacer del trabajo un trabajo digno. Para mujeres, pero también con consecuencias para los hombres. Y también por tener igual participación en la vida política. Las mujeres sufragistas y las primeras mujeres sindicalistas son las que hacen que este día se celebre y tenga sentido todavía hoy que hay todavía una gran brecha de género por cerrar. Marisabel, una pregunta más sobre la historia que me parece importante. A veces hay la idea de que esto ha sido una cosa en los Estados Unidos, en Europa, y como que en el Perú a las mujeres los derechos les cayeron porque Odría les dio el voto, etc. ¿Así fue la historia o en el Perú también hay una historia de luchas de mujeres por los derechos? Por supuesto, Javier, y te agradezco. Ayer yo estuve en la ciudad de Huacho, en la provincia de Huacho, por el Día también de la Mujer, y una niña, alcaldesa municipal, me hizo recordar algo que yo sabía, pero que a veces en este mundo tan occidentalizado, en este saber tan occidentalizado, uno olvida. Olvida, que es que hubieron mujeres que lucharon y hasta dieron su vida por las 8 horas aquí en el país, mujeres del norte chico que cansadas de trabajar horas y horas en el campo, lucharon y fueron también acribilladas y muertas. Eso no se sabe, ¿no? Claro, eso es lo que... La señora Chefloque, yo les decía a esta niña, me tienes que pasar los nombres, tengo que recuperar esta historia, ¿no? Y es verdad. Y también hoy, en otra charla, conmemoraba a María Jesús Alvarado. Ella hace 101 años... Bueno, el año pasado conmemoramos 100 años de su nacimiento, mujeres que dijeron autonomía civil, porque en sus épocas se pasaba de la patria potestad de los padres a la potestad marital de los esposos. O sea, una mujer no decidía dónde podía vivir, si quería trabajar, si quería criar a los hijos. Para decirlo en un momento, el esposo era dueño de la esposa. Sí, a ver, así tal cual. Y tampoco podía... Es más, María Jesús Alvarado solo puede estudiar hasta los 11 años, describe su primer artículo preguntándose por qué la educación no puede ser igual para hombres y mujeres, ¿no? Y lucha por el trabajo digno, por las campesinas, los campesinos, los indígenas. Y finalmente, luego de un exilio ocasionado por Leguía, puede también sumarse a la lucha por el voto. Y así, pues, si nos ponemos a recorrer la historia, precursoras como María Parado de Bellido, Micaela Bastidas, la propia Flora Tristán, Clorinda Máñez de Tur, en fin, muchas mujeres. Y creo que son las que nos inspiran a persistir, ¿no? A seguir teniendo un pensamiento crítico, un cuestionamiento, ¿no? Somos inconformes, en realidad. Ahora, pasemos al presente, porque tú has hablado de la lucha por los derechos laborales. Yo hace un momento no recordaba, sino que hablaba, por ejemplo, de los problemas de las mujeres que trabajan en la agroexportación, las empleadas domésticas, en fin, las trabajadoras del hogar, perdón. Hay una serie de temas que siguen pendientes. ¿Cuál es la agenda? Si yo te preguntara, ¿cuáles son los cinco grandes temas que las mujeres tienen en la agenda en este momento? Las mujeres en este país somos diversas y tenemos diversas agendas, porque son múltiples las desigualdades y discriminaciones que tenemos. Tenemos desde mujeres campesinas indígenas, mujeres sindicalistas, mujeres lesbianas, mujeres con discapacidad, niñas, adolescentes. Entonces, tenemos múltiples agendas. Si nos preguntas a las mujeres feministas que hoy a las 11 y media en la Casona de San Marco le hemos dicho al señor presidente de Antón Mala recuerde sus promesas y cumpla con su plan de gobierno, te diría que los cinco puntos son, primero, si usted dijo que tenía que cumplir con la ley de igualdad de oportunidades, porque hasta la fecha no se aprueba el plan de igualdad de género 2012-2017. Eso a la ciudadana común y corriente puede decir bueno, ¿y qué me sirve un plan más? Pero no, pues los planes son para asignar presupuestos. Yo ya no creo en los planes. Sí, Javier, es cierto. Pero planes con metas concretas y con la posibilidad de ser financiados por el Ministerio de Economía y Finanzas sí valen la pena. ¿Qué cosa viene el plan? Este plan de igualdad de género que la gestión anterior contribuyó a dejar como una propuesta que, por supuesto, hay que perfeccionar, no hay niña de lo que niega. Primero, que fue una consulta nacional participativa, descentralizada, 2.500 personas entre hombres y mujeres. Cuando dices gestión anterior para precisar, ¿no estás hablando de Alan García? No, no, estoy hablando de la ex ministra, Aida García Naranjo, y donde yo fui directora general de la mujer y donde emprendimos esta tarea de hacer un plan de igualdad de género que se cuestione no solamente la desigualdad entre hombres y mujeres, sino que diga no a un sistema sexo-género que nos hace desiguales y que hace desigualdades también entre las mujeres, que finalmente regula la sexualidad y la reproducción oprimiéndonos a todos y a todas. Entonces, en ese plan de igualdad de género estaban todas las mujeres consideradas y esperamos que sea aprobado sin excluir a nadie, sin que los temas tabú que hoy por hoy siguen existiendo sigan siendo temas que no se regulan. Por ejemplo, el otro punto que hemos reclamado hoy día las feministas como un tema simbólico de autonomía sexual y reproductiva es el protocolo de aborto terapéutico que no se aprueba a pesar de que el aborto terapéutico es legal. Desde 1924. Desde 1924. ¿Ya? Y aunque el ministro Tejada diga que en el país se hacen los abortos terapéuticos, el ministro... Ha declarado eso, ¿no? Sí. Él ha declarado ante nuestra persistente demanda, ¿no? Él ha dicho no, pero sí se hacen. Entonces, el colegio médico está mal cuando dice que 200 mujeres se mueren por no acceder a un aborto terapéutico. Porque no existe el protocolo. Exacto. Y si no existe el protocolo, ¿los médicos no pueden intervenir? ¿Ese es el problema? Claro. Habrá médicos en la maternidad de Lima que tiene protocolo para la maternidad que lo ejecuten, pero en el hospital Cayetano Heredia no lo hacen. y el Perú ha sido ya sancionado por el Comité de Derechos Humanos, por el Comité para Eliminar Todas Formas y Crimes contra la Mujer por casos donde se le deniega a una mujer joven de 17 años a un aborto terapéutico cuando tiene un embarazo de feto anencefálico. Se le niega a otra joven LC de 13 años cuando tienen que poder hacerle un tratamiento que sí va a perjudicar al feto, pero le va a impedir a ella tener una mejor vida después de haber quedado parapléjica. Producto de una violación sexual, ella no le permite en abortar, se intenta suicidar, se queda parapléjica y el tratamiento requería de una interrupción de aborto terapéutico y no se le hace. Es trato cruel, inhumano y degradante. Eso ya se ha dicho. Y sin embargo la ministra Jara según Diario 16 ha dicho que va a renunciar si se apruebe el aborto. Yo decía pero ¿en qué país está? Mira, en Ojo y en Diario 16 se ha sacado las noticias de que Jara diría bueno, el rector es el ministro de salud y entonces yo doy un paso al costado si eso pasa. Bueno, ¿sería bueno que se vaya o no? Sí, por supuesto. Pero además como lección para todas y todos y sobre todo para el presidente Obviamente Humala y el premier o el que esperamos sea el nuevo premier la ministra de la mujer tiene una función una competencia y una función exclusiva que es la rectoría de la igualdad de género y le da la potestad para decirle a todos los sectores entidades autónomas intergubernamentales ¿qué tienen que hacer para cumplir con la igualdad? O sea, ella debería ser la que le esté exigiendo exactamente a Tejada que le gusta correr pero ese es su tarea. Y el actual ministro de trabajo que por ejemplo haga que el Consejo Nacional de Trabajo puedan ratificar el convenio 189 has hablado de las trabajadoras del hogar del convenio 189 sobre trabajo doméstico y las trabajadoras del hogar lo que nos han dicho por eso está en un punto principal de agenda es que les han dicho que en este país no les pueden pagar igual salario mínimo vital porque los obreros y las obreras de este país su salario mínimo vital no les alcanzaría para pagar otro salario mínimo vital a otras mujeres entonces ¿de qué estamos hablando? pero ese es el rollo de los sobrecostos laborales los sobrecostos que siempre repiten los defensores del modelo y los otros temas que hemos levantado hoy día son temas álgidos y simbólicos nuevamente porque son las reparaciones integrales para las mujeres esterilizadas forzadamente y para las víctimas de violencia sexual durante la violencia política ¿cómo es posible que un tema de la esterilización forzada sea clave para poder deslindar con una posibilidad de gobierno autoritario violadora de hechos humanos como era el fujimorismo y que gana Perú y que el presidente bueno fue el empujoncito para ganar el debate por lo menos todos los analistas políticos toda la gente que nos está escuchando y viendo creo que no nos va no nos va a contradecir fue un tema clave sensible lo que hizo la diferencia entonces cuando estuvimos en el ministerio de la mujer emprendimos un estudio para preguntarle a las mujeres de Huancabamba de Anta dime o sea que nos digan que querían de reparación querían verdad querían trabajo porque esas secuelas les impiden ser parte de su comunidad en términos productivos querían respeto de sus parejas querían salud educación y no para ellas solas para todas entonces cuando quisimos lamentablemente ya la salida el cambio de gabinete cuando nos renunciaron porque esa es la figura quisimos preguntarle al presidente del SIS del sistema interior de salud cuántas mujeres estaban inscritas qué campañas habían hecho para que las mujeres supieran que tenían derecho a recuperarse en salud física y mental nos quedamos ahí pero cuánto han hecho hasta la fecha o sea cuántos son esas bases que se han sentado para que estas mujeres puedan tener una comisión multisectural de alto nivel y que les pueda dar ese derecho y cuánto ha hecho la SEMAN que tiene que reparar a las víctimas en la violencia política para impulsar una modificatoria bueno la SEMAN ahora el viceministro de derechos humanos el nuevo viceministro Daniel Figuero ha dicho que van a modificar el decreto eso ha sido su declaración pero bueno como yo digo en este gobierno ver para creer Marisabel hay dos temas más que han planteado ustedes el tema de consulta previa y el tema de la alternancia en las listas cuál es el enfoque que tienen ustedes en estos dos temas voy a empezar con el de la alternancia la democracia que las mujeres queremos es una democracia radical porque hay que exigirle a la democracia todo lo que podemos democracia en la casa en el espacio público cualquiera que sea salón de clases centro de trabajo congreso ministerios nosotras sabemos que la cuota de género no ha servido no es lo suficiente las mujeres son más cada día candidatas y menos elegidas porque las colocan al final de las listas alternancia permitiría que tengamos la posibilidad de hacer efectiva la cuota de tener un acercamiento más a esa igualdad que tanto nos ha costado sin embargo me gustaría escuchar al presidente de la comisión de constitución Freddy Otaro la que piensa al respecto porque según lo que nos han dicho él no estaría no sería un partidario de la alternancia yo sé que a los hombres redistribuir el poder les debe ser muy costoso porque lo han ejercido siempre pero es un acto de justicia bueno y el tema de elecciones regionales ahora prácticamente ya la cuota casi no se aplica porque hay el Perú ha retrocedido en el ranking de igualdad de género entre otros problemas porque hay menos mujeres ejerciendo cargos de representación política y directivos en este país cero presidentas regionales nueve alcaldesas provinciales menos congresistas 28 de 130 escaños a pesar de que aumentaron 10 escaños en fin yo te podría dar cifras pero las mujeres y algo importante no puedo dejar decirlo el Instituto Nacional de Estadísticas y el MINDES algo bueno hizo García hizo una encuesta nacional para medir el uso del tiempo las mujeres no tienen tiempo para la vida política las mujeres se la pasan trabajando ya sea afuera de la casa y dentro de la casa en el cuidado y hay que repartir más entre hombres y mujeres el cuidado en este país o sea el cuidado no puede ser algo que se solucione en el mundo privado y que no es parte de las cuentas nacionales y en el tema que me comentaste de la consulta de la consulta mira creo que las mujeres campesinas indígenas nos dan una gran lección a las mujeres de las ciudades a las mujeres urbanas y de clase media nos dicen hay que cuidar el territorio los recursos naturales hay que cuidar el agua están en primera fila digamos yo sí creo yo sí creo a mucho costo y nos están llamando la atención y nos están diciendo mira esto también es de interés público también y no es posible que nosotras en el proceso de reglamentación y cuando se den esas consultas no tengamos igual voz igual voto quien ha ido a una asamblea de comunidad sabe que cuando las mujeres hablan se les calla sabe que solamente sirven para muchas veces completar quórums como suele ser hay además una discriminación es un comentario también hay prácticas discriminatorias dentro de las mismas comunidades o sea más allá de que si el estado te convoco o no también hay un tema dentro de nuestras culturas en fin andina amazónica que es complicado de trabajar porque hay que respetar la identidad pero los derechos de la mujer no pueden estar subordinados organizaciones como FEMUCARINAP están usando la convención para eliminar toda forma de discriminación para lograr un lugar más dentro de lo que es el proceso de reglamentación que se les ha otorgado después de presionar a través de la defensoría del pueblo pero todas las organizaciones están cuestionando la propia aprobación de la ley de la consulta bueno nosotras más allá entra el tema de fondo que también es importante lo que queremos es que las mujeres que quieren participar puedan decidir también y que no solo sea un tema de compañeros campesinos indígenas que es justo por supuesto que es justo pero que las mujeres también estén presentes y eso también se lo debemos a esas mujeres que están preservando esa agua que todos los días bebemos todas nosotras y que todavía mujeres de sectores urbanos populares no pueden gozar de una agua de calidad son mínimas cosas de dignidad mínimas cosas que hoy por hoy hacen la diferencia entre todo lo que hemos tenido y la esperanza de un cambio en este país o sea nosotras hemos salido a las calles y hemos también hemos dado tanto en la recuperación de la democracia con Fujimori y ahora en la posibilidad de tener una democracia distinta y creo que todas aquellas que estamos luchando por eso lo hacemos con esa convicción con esa solidaridad o sea somos mujeres que de verdad queremos un país diferente o sea en vida ¿no? en vida así es bueno Marisabel muchísimas gracias se nos ha ido el tiempo y bueno sumarme a la conmemoración como tú has dicho creo que es una fecha que hay que reivindicar como lo que es como un día de reconocimiento a las luchas por los derechos y de reafirmación por estas luchas eso me lo dijo una mujer en Guarmey hace una semana y me dijo señorita el 8 de marzo es un día de reflexión y lucha con eso me quedo lo que es